Hola a todos, yo soy Mariana Blesmen y estamos comenzando una nueva edición de UAR TV. Gracias por ver el video. Y así llegamos al final de una edición más de UAR TV. Es siempre un placer estar con ustedes y recuerden nuestras formas de contacto arroba UAR TV, mi Twitter arroba Mariblesman, si no, por nuestra página UAR.LA.